Che, pero esta es la música de Batman y yo estoy vestido de hombre aranio A mi me ponen las de gadgets, bandudo Guarda con los churros Che, nos robaron los trajes de superhéroes Yo por la duda traje cuchillo y tenedor Yo traje la paleta Yo traje el tejo, miren ¡Alo! Que drogadicto que sos, terraco gordo, ah Che, pero, oye, vos quien sos, oye, ¿vos luchas contra las drogas? Es el que dice, es fulano, que drogadicto que sos, fulano ¿Es fulano? Che, a mi no me cargues con eso ¡Eh! ¡Qué hortiva que sos, gordo! ¡Qué hortiva que sos, gordo, ah! Bueno, subamos al tren Che, pero hay que sacar boleto Bueno, ahora vengo Apurate que va a venir el guarda Comanda, loco Hola, dame pasajes para el tren ¿A dónde vas? A todos lados Tenés que decirme un destino para que pueda fijar el precio Recomendame uno, quiero viajar ya Ahí tenés el cartel, pibe, escuchá lo que dicen por el parlante ¿Qué decís? No entiendo nada ¿Y así como que la vamos a pasar bomba, vete? ¿Compraste los boletos? No Si no viene el guarda, el tren no arranca Che, no tenemos boletos Salimos igual, boludo Pero tiene que venir el guarda Me chupa la pija, voy al guarda Dale, poné carbón, boludo Poné el guarda, boludo Dale, poné primera, dale ¡Boludo! Vamos que salimos Nos movemos, loco, nos movemos Che, Valentina, mirá, está el guarda, mirá Stop the train Che, Valentina Mirá, es el de despedida de soltero Ram Forrest Van Es Forrest Gump Corré, Forrest Gump, gordo Ah, corre, gordo, dale, gordo, corre, gordo Uh, pero nos va a pedir los boletos Te saco el sombrero y me pongo el gorro Boletos Dame Boletos Tomá Pórtate bien, eh Bueno, Tomá Pórtate bien, vieja Ahí tiene la ventana Mirá el paisaje, mirá No me da el diario, don Señores pasajeros, discúlpame si te ofendo Voy a cantar una canción de Che Y en y dice así Bum, bum Pon a gozar tu cuerpo con el bum, bum, bum Aplaudan No me da la billetera, don Mami, mami, esa señora me dio mucha plata Mami, mami, mami ¡Bata! Señores pasajeros, discúlpame si te ofendo Che, che, che Che, che What you know, what you do, what you know, that you're toxic Che, que bueno, yo también mezclé la de Britney What you know, what you do, what you know, that you're toxic José, ¿qué haces? Soy Luis, el panchero, boludo Luis, el que te vende los panchos a vos ¿Cómo? Sí, soy el sindicato Luis, boludo, Luis Sí, el panchero Escuchame Tengo acá un pasajero que se hace el vivo Necesito el refuerzo Luis, che, Luis ¿No te acordás de mí? De el lado tuyo Ah, vos, Luis Sí, perejil Escuchame Necesito el refuerzo El librito Para colorear Para todos los niños Con el cara del coco y el pirín Un peso lo que vale Un peso Estación Cuchumba Falta una para pilar Falta una Pero yo me pillo ahora Yo no aguanto más Vos aguantá Te prometo que si pensás en un ladrillo No te haces pi ¿No es cierto? Díganle Eso es mentira, no te creo No es cierto que si aguanta Che